Y muchísima suerte en lo que viene, terreno conocido, difícil, difícil, pero en casa es distinto, ¿no? Bueno, muy buena noche para todos y feliz por estar en San Juan, feliz por correr en San Juan. Vamos a tratar de aprovechar la localía, San Juan siempre tenemos muy lindas carreras, nuestra geografía es ideal para esto, así que disfrutando, muy contento de estar en familia, con amigos, así que feliz, feliz de competir y ojalá sea un buen fin de semana en lo deportivo. Un hijo prodigio de la provincia de San Juan y nada menos que arriba de una moto, realmente un gusto, mucha suerte, Puchi. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y permíteme agradecer a mis sponsors, al gobierno de San Juan, al gobernador José Luis Gioja, al ministro Daniel Molina.